¿Tiene cabeza? No, tiene cabeza ¿Ya? ¿Sí? ¡Mierda! ¡Eso es fruta gato, hermano! Esos muchachos lo único que tienen es que se hacen colcados el lazo de allá Eso es mojo de hecho No tiene país, hay metros Qué miedo ¿Qué haces hermano? ¿Qué haces hermano? Vamos a ustedes, 50 centímetros le da miedo No, 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 ya no sé qué haces